Sería ingratitud pues no cantar algo que le compuse a la Colombia vieja desde la mitad del siglo pasado que me tocó mucha parte a mí y de pronto añoro todavía esa época de la Colombia rural que se llama añoranza colombiana y me mantiene vivo la esperanza que verá mi Colombia como antaño y en violencia que corra por sus campos sin miseria que acose en su ciudad con mujeres teniendo ropa blanca y con hombres separando sus parceras madres alimentando a sus infantes y niños estudiando en sus pizarras y niños estudiando en sus pizarras me mantiene vivo la esperanza de volver a entonar mi serenata sin metralla que ahogue mi guitarra sin sordina que acalle mis canciones de ver crecer mis nietos a la sombra de un naranjo florido o de un ciruelo y que al cabo del tiempo me memore del sombrero y la ruana del abuelo del sombrero y la ruana del abuelo vivo con la esperanza de que un día Dios aparezca en el cielo antioqueño cultivando de amor nuestro terruño inundando de fe nuestra montaña y cuando esto suceda mi señor estaré listo al viaje sin retorno pues ese día sabaré que mi familia podrá entonar el ángel justo tranquila podrá entonar el ángel justo tranquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!